Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Leo no tiene nada de malo que quiera ayudarte con los gastos de la casa Te prometo que no voy a descuidar al niño Voy a buscar un empleo que se acomode a sus horarios Si quieres trabajar cuando ni siquiera puedes cumplir con tu obligación principal que es atender a tu marido No me puedes tratar así Te trato como si me pegue la gana Cállate la boca Me vas a obligar a callártela de un trancazo Búscate un trabajo digno, estúpido A ver si así entiendes Yo me voy a callar No te vas No te tengo miedo No te vas ¡Ya basta! ¡Déjate! ¡Déjala! ¡Cállate! 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 ¡Déjate! ¡Ay! ¿Quién es otro? ¡Eh! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Ya no más! ¡No me toques! La niñita fresa Resultó muy sacarle punta Pero le di su buena placada ¡No! ¡Imbécil! ¡Por favor! ¡Me tiro y me matas! Quiero que me expliques por qué pintaste a ese tipo Nelson, por Dios Explícame, ¿qué te inspiró para que pintaras a ese? ¡Este campesino! ¿Acaso te gusta? ¿Acaso ya te acostaste con él? ¡Maldito lugar! ¡Cristina! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Espérate! ¡Cármate, mojito! Para ir a enseñar esas piernas A tu jefe, lojulosos O a lo más En verdad que no pude La emoción me dejó mudo ¡Sinceras! Hubieras aprovechado para invitarlo a salir a dar la vuelta No, de ninguna manera Es muy pronto para eso Yo no soy de ese tipo de gente Que da el sí a la primera cita ¿Por qué no fuiste capaz de darte cuenta? Que tu marido te estaba poniendo los cuernos En tu propia empresa, mamá Y ahora me vienes a dar sermones a mí ¡Acéptalo! Eres un fracaso como esposa Tú eres la que ha provocado de que ella esté así Y si Niki se muere La culpa será toda tuya ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cómo te atreves! ¡Cállate! 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 ¡No te has puesto loca! ¡Cállate! ¡No te has puesto loca! ¡Sí! Loca de desesperación No me cabe en la cabeza Tú y yo nunca nos vamos a divorciar Te voy a perder, Beatriz ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cuéntame! ¡No, no! ¡Suéltame! ¡Auxilio! ¡No! 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 ¡Ay! Entiende Nuestra relación Ha sido abierta Y yo nunca te exigí exclusividad ¡Ay, por Dios! ¡Qué cínico es! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Así que por eso te urgía Lárgate a cozumear ¿Cómo? ¡Por esta razón! ¡Mira nada más esta foto! ¿Quién es este desgraciado? ¿Quién es este méndigo? ¿Con este me estás poniendo el cuerno? ¿Quién es este méndigo? ¡Me lo vas a decir ahora mismo! ¿Quién es? Guzmán es un trepador Lo único que quiere es tu dinero Púdrate, gusano Haz clic y minimízate, ¿ok? En una época me hiciste sentir muy mal Por haberte sido infiel Pero ahora hay que comprobar Lo tuyo con tu amorcito ¡No! ¡Faltos al respeto! ¿Cuántas veces más tengo que repetirte Que con la riega No pasó absolutamente nada Las palabras Las refutan los hechos ¡Suéltame! En tu vida Me vuelvas a besar, ¿ok? Está bien ¡Ya me oíste! Está bien, está bien Ya me voy Vámonos Vámonos Aunque no lo creas Todo lo que te dije es verdad ¡Cállate! ¡Ya no vas! ¡Tú me odias! ¡Me odias por envidio! ¡Por orgullo! ¡Ay! ¡Cállate que me envidia! ¡Absurda! ¡Y mía es mi belleza, mi juventud! ¡Ay! ¡Mire tus palabras! ¡Mire tus palabras, vieja asquerosa! ¡Mírame tú! ¡Gorda, asquerosa! ¡Suéltame! ¡No! ¡Víjate, Victoria! ¡Suéltame! ¡No, Victoria! ¡Eres una complejada! ¡Líbrate! ¡Eres una complejada! ¡Cállense! Ni siquiera el embarazo Te hace ser una mejor persona Pobre de la criatura Que llevas en las entrañas Su destino es tener A una zorra por madre ¡No me vuelves a insultar! ¡Ya tengo suficiente Con lo que Victoria me ha dicho! ¿Entiendes? ¡No! ¡Le vas a salir Como a suya! ¡No! Yo amo a Estefano ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Fuera! ¡Fuera! Soy Amantan en el sombrís ¿Y qué? Con razón conseguiste ser La modelo del comercial de Nutravel Por andar de golfita A faldas calientes ¿Me llamas golfita a mí? ¿Cuándo vas a ser madre soltera? ¿Sabrá Dios de qué garrapato Ser el bastardo de tu hijo? ¡Cállate! Navila, ¿bastardo quién? ¿Quién? Navila El padre de mi hija Se llama en el sombrís ¿Ya? ¿Y qué? Soy mucha mujer Como para que una patas De cigüeña Me arrebate a mi hombre Te exijo Que me entregues a mi hijo ¡Entrégamelo! ¡Entrégame a mi hijo! ¡Quiero que me des a mi hijo ya! Lo que hice No fue peor De lo que hizo usted ¿Sabe que por haberse robado A la hija de Adriana Puede ir a la cárcel? ¿Se imagina lo que ella legalmente Podría hacer contra usted Por hacer pasar a Lucía Como nieta suya? Y es lo que mejor te sale Malibrar a mi papá Con las más horrendas mentiras Sobre Frankie Como lo hiciste conmigo A ver Yo entiendo que estés Resentida conmigo Pero por favor créeme Siempre he querido Lo mejor para ti Cállate No lo vuelvas a hacer No me toques A mi no me vengas Con amenazas Si antes no te di tu merecido Fue porque estabas embarazada Es mejor que te largues ¿Te queda claro? ¿De qué hablas girafona? Por favor Podrás obtener su dinero Pero que mi abuelo Se haya revolcado con tu abuela No te convierta En una balvanera Liliana por favor No No Niki Ah, ¿por qué discuten? A ver Totito ¿Se lo dices tú O se lo digo yo? No Por lo visto Te lo voy a tener que decir Yo, tía Adri Tu padre Le ofreció Medio millón de dólares A Frankie Para que se alejara de mí Papá ¡Eres un desgraciado! Más vale que cooperes Tú de aquí te vas conmigo Eso lo veremos ¡Eres un desgraciado! ¡Eres un desgraciado!